Hola niñas, ¿cómo están? El día de hoy les traigo conmigo al Fashion Show de Multiplaza. En este día van a ver un montón de diferentes pasarelas desde moda de niños, moda deportiva y moda por supuesto de verano de todas las tiendas que están aquí en Multiplaza. Así que van a poder ver un poquito de eso en el video de hoy. Igualmente yo voy a estar dando una presentación sobre tendencias de moda y belleza para verano igualmente aquí en este evento. Así que estoy algo nerviosa pero espero que todo me salga bien. Es un tema que creo que domino, así que ojalá todo salga perfectamente bien. Les voy a enseñar rapidito mi outfit de hoy. Estoy usando una blusita cropped así con off the shoulder que está de moda, unos collarcitos largos, un pantalón así campanita, todo de Forever 21 y mis zapatos Louboutin que son con plataforma. No sé si lo pudieron ver, ya se lo puedo enseñar de cerca. Estos son los zapatos que ando ahora, plataforma, ya las han visto antes. Así que ese es mi look completo. Y me voy a sentar porque voy a empezar el evento y luego regreso con el video de mi presentación y todo lo demás. Espero que me hayan podido oír porque la música está fuerte. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 Bueno, en cuanto a moda podemos ver un montón de tendencias, pero las más fuertes que se han podido ver en las diferentes pasarelas son más que todo, podemos ver aquí la primera que es el regreso de la mujer a lo femenino. Vemos bastantes flores, chongas, cortadas. ¿Tú me va a flores de hecho? Ando flores. Vemos también aquí que hay chocita, bordados, encaje, todo lo más femenino que se puede encontrar en las diferentes prendas. Luego también vamos a encontrar estampados como siempre a las flores, como mencioné, mezquillas, decorados también. Sí. Ahorita estamos viendo una tendencia a la que yo estoy usando ahorita, que es la tendencia que vamos a mostrar mucho más nuestros hombros. Este es súper femenino y si hay una de ustedes que no se atreven a dar algo así por miedo de que se les caiga o esa incomodidad de cantárselo subiendo, bajando, acomodando, también está la opción de ser solamente un hombro expuesto o una camisa que tenga los recortes. Yo de hecho les tengo como un poco de miedo a las sombras azules, pero sí es cierto que se está viendo mucho en casar. Sí, ahí pudieron ver que había una súper vibrante y una mucho más oscura que es más fácil de utilizar. Bueno, ahorita estamos viendo lo que va a ser el maquillaje de nuestro rostro. Pueden ver aquí que es bien mínimo, bien fresco y el strobing, como mencionaba Michelle de Vidal, está muy de moda ya que hace que nuestro rostro se vea bastante fresco. Es como para que se vean las pieles lisas, como con mucha vida, vibrantes. Luego pasamos al cabello que me imagino que es la parte favorita de muchas de las mujeres y vamos a ver tres tendencias principales. La primera de ellas es el cabello suelto y bien natural, por ejemplo como lo hace la Mari, otra suelta. La primera de ellas es el cabello 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 suelta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!